Bueno, ver la marcha de las obras, tomar contacto con el rector, donde tenemos una agenda de trabajo con la universidad, como con todas las universidades de la Argentina. Estamos muy contentos porque esta obra que tanto tiempo se había esperado, hoy ya es una realidad, con una empresa local, dinamizando la economía, generando trabajo, y le va a permitir a la universidad contar con un aulario muy importante, de uso común, que va a aumentar la capacidad, fundamentalmente ahora en el retorno a la pandemia, donde los espacios físicos para el desarrollo de la actividad académica deben tener mayor amplitud, y estas serán un conjunto de 16 aulas que puestas en el uso de todo el día, amplía la capacidad de manera enorme. Y afortunadamente con muchos otros proyectos que estamos evaluando, trabajando, y que seguramente vamos a poder poner en marcha, como nos pide el presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Catopodis, en cada rincón de la Argentina y fundamentalmente en cada universidad pública. ¿Se recorreron las residencias universitarias? ¿Hay un preacuerdo? ¿Se está trabajando en eso? Estamos trabajando en un proyecto ya desde hace algún tiempo. Las residencias, las conozco, son una experiencia realmente muy innovadora que tuvo la Universidad de Río Cuarto, el paso del tiempo, ya más de 40 años, la necesidad de poder trabajar en obras de seguridad, del gas, de las cloacas, de la energía, del arreglo integral de los techos. Así que hoy estamos trabajando en un proyecto que yo estoy muy confiado vamos a poder hacer realidad también. ¡Gracias! ¡Gracias!